Los cuerpos de dos hombres ejecutados fueron hallados ayer cerca de una mina situada entre los límites de las comunidades de Zacamulpa y Cañada, en Atotonilco de Tula, con los cuales suman al menos 10 homicidios dolosos en lo que va de mayo en la región Tula-Tepeji. El primer hecho del periodo se registró el 10 de mayo. El cuerpo de una mujer fue hallado en la colonia El Montecillo, en Tula. El cadáver presentaba dos impactos de bala y estaba dentro de una camioneta negra con placas del Estado de México. Dos días después, fallecieron dos de cuatro jóvenes que fueron baleados en la comunidad de San Francisco Bojaitula. Una semana más tarde, el 17 de mayo, alrededor de las 10.30 horas, fue ultimado en su domicilio Jorge H.G., alias El Talachas, presunto líder huachicolero de 55 años de edad. El asesinato se suscitó luego de que el sujeto acudió al rosario en memoria de su hijo, identificado con iniciales SHN, alias El Puerco, quien se presume fue uno de los jóvenes que murió en el ataque que se registró en San Francisco Bojaitula. En Atotónico de Tula, dos hombres fueron encontrados muertos el 19 de mayo. El primer cuerpo estaba a la orilla de la carretera que conecta las comunidades Ocampo y Zacamulta, el segundo en la plaza de Boschville. Un día después, fue localizado el cuerpo de un hombre en un canal que conduce a la planta de tratamiento de aguas residuales y el 27, en la localidad de Atengo, dos jóvenes fueron asesinados a balazos mientras circulaban en un auto neón gris. Encuentra aquí las noticias más importantes en Criterio Hidalgo y recuerda suscribirte a este canal y darle clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.